Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Este lunes por la mañana, Shakira enfrentó a la justicia, en Barcelona, tras asistir a una audiencia oral, para comenzar a ser juzgada por el presunto comisión de seis delitos de fraude fiscal, entre los años 2012 y 2014. Recorremos que los fiscales habían pedido más de ocho años de prisión para la cantante colombiana, si era declarada culpable de fraude de los seis cargos. Mientras tanto, también decían que solo serían tres años, y que en lugar de ir a prisión, pagaría diferentes multas. Por su parte, Shakira, luego de haber escuchado el acuerdo del cumplimiento en voz del juez, dice que pagará una multa de alrededor de 7 millones de euros, lo que representa la mitad del importe defraudado. La cantante ya ha devuelto los 15 millones de dólares, según el acuerdo, cuya copia fue vista en CNN. Lo que quiere decir que la cantante aceptó el acuerdo con la Fiscalía, reconociendo los seis cargos por no pagar el fisco español, de 14 millones de euros entre 2012 y 2014, según el acuerdo. El juicio, que estaba programado para incluir más de 100 testigos y durar semana, se resolvió en ocho minutos. La Fiscalía inicialmente había solicitado una pena de prisión de ocho años y dos meses, junto a una multa de 24 millones de euros para la cantante. Pero, en un comunicado expresó Shakira, que aunque quería seguir peleando, había decidido priorizar a su familia, su carrera y su paz mental. Si bien estaba decidida a defender mi inocencia, en un juicio que mis abogados confiaban, en que habría fallado a mi favor, tomé la decisión de resolver finalmente este asunto, teniendo en cuenta el mejor interés de mis hijos, que no quieren ver a su madre sacrificar su bienestar personal en esta lucha, apuntó la cantante colombiana. Para mí hoy, ganar es recuperar el tiempo para mis hijos y mi carrera, finaliza la estrella de la música en el comunicado. Pero, ¿y ustedes qué opinan al respecto? De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima.